hola querida gente parte número 3 roberto piazza con mi ángel en mi mesón de alta costura miren sigo mostrando de ayer lo voy mostrando rápido porque esto que dura un minuto la verdad me pudre miren lo que es este vestido de metal mesh metal mesh y satén dorado miren lo que es esto estos son los jarrones aquí tengo la virgen divina estamos en 23 segundos como se va las estatuas y bueno esto toda la entrada esta es la entrada del baño de señoras y vamos a entrar acá wow acá entramos esta es la sala de prueba 34 segundos acá tenemos todo el perchero de todo lo que se van a probar estamos armando el desfile de espacio clarín miren ahí acá tenemos la sala con los espejos miren este traje negro que divino es un taller largo 51 se corta sigo con otro pedazo sí ahí está miren todo lo que tienen acá divino chau